aquí sigo con Chente para el bonus eso sí son ya unas rapiditas hermano y gracias por tu tiempo yo sé que sí y esta es una una pregunta que se sabe la respuesta pero me gustaría oír un poco ¿ha sido la piedra en el zapato de alguien? de muchos pero que tú mira sí sin entrar en detalles pero ¿no te consideras que ha sido piedra en el zapato? creo que no me gustaría estar en lo correcto creo que no si yo me entero que estoy siendo una incomodidad para alguien o molestando el camino o la carrera de alguien voy a hacer todo lo posible por apartarme o sea que si ha pasado no es premeditado no es adrede exacto ok con esta porque ya te hablé de los pies en la tierra y el ego eso yo lo hablo un poco acá pero con esta sí ya te dejo tranquilo una anécdota y te puedes extender lo que quieras de una metida de pata yo no sé si ustedes usan en Puerto Rico la misma expresión de sí metí la pata ajá que te llegue si el frito hay muchas cabrón pero una que te dé el frito que ay cuando cuando esa vez hay una historia que no es tan grave pero es una historia simpática ok yo estaba empezando eran mis primeras veces haciendo stand up una amiga tiene un grupo de teatro y yo la estoy jodiendo por semanas como que mira ok dame una oportunidad para antes de que ustedes empiecen el espectáculo hacer stand up y jodiendo y jodiendo hasta que me decían dale haz 5 minutos y yo yes yo había tenido problemas anterior a eso con la botella de agua estas son cosas bien triviales que de seguro tú las conoces pero cuando tú estás en un escenario y tú estás con el micrófono y tú quieres tomar agua y tú eres un rookie como que de momento abrir la botella de agua con el micrófono en la mano es problemático claro soy yo sabiendo esto llega la noche del show y yo abro una botella y la pongo en una esquina del escenario pongo la botella en una esquina del escenario y yo digo que by the way es una estupidez porque puñeta se supone que tú puedes estar 5 fucking minutos sin a veces yo yo estoy en show en donde es un open mic de 5 minutos todo el mundo entonces la gente sube con agua es como que cabrón tú no puedes estar 5 minutos sin tomar agua sí pero son ya como un ritual ya es parte del momento sí es parte del stand up inclusive de la misma manera que el stool es parte del o sea es como una herramienta una muletilla quizás anyway pongo la botella de agua y empieza el stand up entonces nada el grupo de teatro que se presentaba justo después de mí no usaban micrófono o creo que usaban micrófono pero era bien limitado el micrófono no estaba diseñado para stand up era un micrófono de cable pero el cable era muy corto yo tengo que permanecer en un lado y en un momento yo quiero coger agua pero el agua está muy lejos y yo hago así un momento entonces mira cabrón mira que rookie de mierda pongo un momento pongo el micrófono en el piso camino hacia el agua que fueron que se yo cinco pies algo cercano pero en vez de coger la botella y volver al micrófono cojo la botella me levanto tomo agua la vuelvo a poner en el piso vuelvo a poner el micrófono y lo vuelvo a coger que mierda cabrón es un milagro que yo todavía esté en el negocio del espectáculo no no por eso es una cuestión psicológica porque yo a veces mira a veces yo tengo el teléfono conectado y voy reviso y me devuelvo ya después lo desconecté y lo sigo dejando en el mismo lugar ahí perdiendo el tiempo al lado del cable este chete rapidito ya terminamos cómo maneja que te escriban tanto porque sé que tiene que ser así para que entrevistes cómo llevas eso sabes y no pienso tanto en artistas nuevos que eso ya uno sobreentiende la respuesta sino más bien tú tienes amistad con muchos artistas top de PR que te pidan un espacio y a lo mejor en ese momento no se puede es como maneja bien complicado la pichadera por decirlo así es bien complicado pero yo creo que los artistas élite cuando es una gran oportunidad entrevistarlos yo nunca le picheo a un artista porque sabes que y sabes para por no ser un hipócrita al final del día es bien monetizable cualquier entrevista con un artista tú lo has dicho en todas las entrevistas yo creo que el gran problema es a los artistas nuevos que no solamente es un tema de no monetizar sino es un tema de en gran medida es un artista nuevo no tiene un cuerpo de trabajo o sea no tengo de qué hablar claro y por eso es complicado y a veces y muchas veces me ofrecen dinero y sé que hay colegas que operan de esa manera vendiendo paquetes de promoción y yo voy a hablar de este tema y te entrevisto por tanto dinero nosotros no trabajamos de esa manera si yo hago una entrevista muy probablemente yo quería hacer la entrevista pero sí pichar es bien complicado y frecuentemente digo la verdad no tengo tiempo quizás más adelante o la clásica comunícate con Hideretrox y ya te la sacude gracias hermano de corazón eres inspiración eres mi amigo de Puerto Rico y te agradezco la oportunidad porque esto es una oportunidad para mí brother a la vista y a la orden en NK un placer y cuando llegue en avión privado a Miami voy a hacer mera huele bicho y la entrevista esa vamos a hacerla en persona no no a mí no se me va a olvidar lo malo sería que te vuelva a traer Osuna o Anuel en su avión o Maluma y tú les digas un momento que voy a hacer una entrevista con NK mira no puedo bregar contigo ahora mismo Osuna voy a bregar con NK yo les colaboro para gasolina un poquito esto fue una producción de El Corillo In distribución digital campañas y crecimiento en YouTube y Spotify te escribimos en NASCAR trabajo con ellos escríbenos elcorilloin.com DJ Pijama producción ejecutiva y para cerrar este servidor NK Profeta Underfamil porque lo que importa de la huella es quien la dejó es que la huella es quien la dejó inoja